Tiene la duda, ¿no? San Paoli sí, San Paoli no. Se lo preguntaron en conferencia de prensa, de prensa, así se dice, y esto fue lo que dijo. La pregunta es saber si usted está decidido a dar un paso al costado o si por el contrario se va a quedar a cumplir el contrato que firmó el año pasado. Gracias. No, no, bueno, con respecto a lo que usted comenta recién con bastante puntuación sobre la estadística, sí es muy doloroso quedar afuera de la Copa del Mundo hoy con el esfuerzo que hicieron los jugadores porque realmente fue un partido muy complejo en el cual los jugadores dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar. Con respecto a lo que usted pregunta, más allá del dolor de la frustración, yo creo que la frustración genera a veces el temple de las personas. Yo creo que para mí el hecho de estar acá y haber elegido el lugar donde estoy y donde quise estar no me hace evaluar lo que usted propone.